El cuerpo y tutto y todo Si tiene que saber la brava de pies Entonces trabaja chivil patita Para saber si GOETUES ESTÁN CONTENDO A MÁN DIOS Para hacer a los chiquitos estar copando a los numperos La mano derecha, tapa al tobillo izquierdo La mano izquierda, tobillo derecha ¿Vale? Recuerda levantarte Vamos del 1 al 10, ¿Listos? 1, 2, 3, 3, 4, 1 Y por todo A función Alto, fíjate bien como vamos a contar Panas Dulce ¿Vale? Me vuelvo a repetir Listo? Ahí va, 3, 2, 1 A va, Panas Dulce 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 Razo, roso, cinto Todos Ajo Chau Chau ¿Ya les ganó? Astrid les ganó, fue más buenos que a todos Chau 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 No te acciones hasta que escurces la orden. Tres golpes sin estar igual al dolor. Recuerda que los avanzados deben de mantener más la postura, los pies bien cerrados, nada de que se les abran las manitas. El otro puño queda al costado. Firmen, salen sin estar hacia adelante. Tres golpes, taekwondo. Ya unos ya se alcanzaron, ya no los escucho. Cinco golpes, Inan, taekwondo. Hasta los espantaste. Buen ímpeto. Inan, taekwondo. Inan, taekwondo. Inan, taekwondo. Una defensa baja. Se abran los papás. Alemán. Alemán. Con más fuerza. Despítenos, papás. Alemán. 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 Recuerda que esa cambra está cerca de cada lado. Alemán. 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 Ahorita todos estarán hacia los totales. Alemán. 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 En la cara, está trabajando bien fuerte y bien consagrado, una defensa alta, hacia los dos bares, una defensa, ya estás parado para atrás, los blancos pueden instalar una defensa hacia el interior, al baño, al baño, listos? En la cara, está trabajando bien fuerte y bien consagrado, una defensa hacia el exterior, bajo, arriba, subjet estando hacia el interior, al baño, listos? ¡Sé! 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 Comanato Atención Saludos ¿Serió? ¡Sé! 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 ¡Tiro atrás! ¡Sé! Una circulada de la cara Una sola, sin caerse Ya debes de dominar la técnica Y las manos se guardan ¿Vas a funcionar con la cabeza? ¡Sé! 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 Una defensa alta ¡Sé! 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 Tiro Toral. Coman a todos saludos. Cheo. ¿Cuál es el combate? Uno. Una patada de frente. Avanzando. Up Chagui. Tiro Toral. Tres. ¿Tienes cuando? Tiro Toral. Tres patadas circulares. ¿Tienes cuando? Tiro Toral. Tiro Toral. Tres patadas circulares a la cara. ¿Tienes cuando? Tiro Toral. Tiro Toral. Tres giros rectos. Tiro Toral. Tres. 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 De frente descendente. Chiqui Chagi. Tres. Tres. Tira atrás Defensa descendente No negro Tira atrás Negro Chaggy Ahora sí descendente Tira atrás Avanza, codazo ascendente Hacia arriba Tira atrás Codazo descendente Hacia abajo Tira atrás Tres, de acuerdo Tira atrás Codazo por la espalda A la nuca Uno solo Tira atrás Tira atrás Tira atrás Rodillazo frontal Tira atrás Tres Tres, de acuerdo Tres, de acuerdo Tres, cuatro, dos Tira atrás Tres Como de nada de todo Saludos Tres, tres, tres Tres, tres, tres Alineense Alineense Deriense bien Donde debe de ir Tres, tres Tres, tres Escúchalos, escúchalos. Toma, Nato. Si no te sabes el quicho 2, sentado a la orilla. Quicho número 2, hasta terminar. ¡Sueve! Coma, Nato. Si no te sabes el quicho 3, sentado a la orilla. ¡Sueve! ¡Sueve! No bajes la intensidad en ese grito. ¡Vetele más fuerza! ¡Que no se vea que te cansaste! ¡Sueve! ¡Sueve! Coma, Nato. Dicho número 4, hasta terminar. Se supone que ya no practicaste lo suficiente. No te puedes cansar. Más duro, más fuerza. ¡Viva! ¡Viva! ¡Sueve! 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 ¡Viva! ¡Cuándo! ¡Viva! 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 Coma, Nato. Sentados los que no se sepan. Tengo de uno. Tengo de uno hasta terminar. Tres, dos, uno... ¡Salud! Comandante, tengo dos hasta terminar Y sentado a los que no se lo sepan Comandante, tengo dos número tres Sentado a los que no se lo sepan Hasta terminar Comandante, comandante Comandante, tengo dos número cuatro Sentado a los que no se lo sepan Comandante, comandante Comandante, tengo dos número cinco Sentado a los que no se lo sepan Sentado a los que no sepan Comandante, tengo dos número seis Orlando pasa frente Este lado Tres, dos, uno Tres, tres, dos, uno ¿Cómo van alto? Tengo el número 7 Sentados los que no se sepan Hasta terminar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo dos chocos a terminar Tres, dos, uno, chichar 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 Tres, dos, chichar Tres, dos, uno, chichar Tres, dos, uno, chichar Tres, dos, uno, chichar Tres, dos, chichar Tres, dos, chichar Tres, dos, chichar